Música Bueno, este video es para la gente de Texor Los Prometidos Deuda Acá en Sierra de los Padres, Mar de Plata Vamos a ver que sale, si se ve Bueno, esta es la pileta pintada, quedó muy bien, la verdad, conforme Muchas gracias por la atención, el servicio La pintura, excelente Espero que se vea bien Música 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 Música